Cristian, ¿qué tal? Bueno, primero y principal, dejame saludarte a vos, como siempre, muy pero muy agradecido de tener ese público cautivo, ¿no? De competición especial, también de la gente que le da de seguimiento a toda la actividad, todo lo que pasa por el autónomo de Concepción, que al cabo y en definitiva es un autónomo para toda la región. Así que, bueno, como siempre, celebrando de recibirlos a ustedes, a los oyentes, que son muchos los que también asisten carrera a carrera o nos siguen en vivo y demás, bueno, saludando y arrancando el año ya desde tempranito, Cristian, con un marcado y pronunciado clima de previa, como no está pasando tal vez los que conocemos del paño del automovilismo provincial en otras categorías. No, no, obviamente no me quiero detener en esto, yo sé lo que quiero decir, creo que me parece que va a marcar el rumbo nuevamente competición especial a lo largo de este año, poniendo, bueno, yo creo que irá diagramando por dónde irá el automovilismo provincial ese año. Así que, bueno, competición especial que ya arrancó, como bien decís, con, no sé si profundos cambios, tal vez no lo denominaría así, porque la impronta sigue siendo la misma, tener un automovilismo provincial fuerte, cuna de pilotos, cantera de pilotos, que aparte sea ameno con el bolsillo, esto yo creo que es un requisito fundamental y es parte del folclore, de la tradición de competición especial, pero no resignando, obviamente, la seguridad y tampoco resignando el espectáculo y el andar, la potencia, ¿no? Bueno, a propósito, hay que decir, y claro, uno de los cambios, competición especial de los 50, la venimos escuchando ya desde un cuarto de siglo atrás, un poquito más, 26 son los años de historia que tiene la categoría, que internacionalmente ha ido quedando atrás la planta impulsora a 850 centímetros cúbicos, de la cual, bueno, tantas épocas ha marcado la historia de nuestro automovilismo, ¿no?, provincial, y bueno, los tiempos cambian, obviamente los cambios yo creo que ya han venido son para mejor, la planta ahora que están utilizando los FIAT 600 y carrocerías similares son el motor 1100 centímetros cúbicos de la marca FIAT, ¿no? Bueno, ¿cómo quedan concretamente los nombres de las divisionales? Bueno, pasamos a hacer competición especial sin el subfijo 850, entendiendo los pasos que ha dado la categoría, y ya no haber utilizado esta motorización, y por ahí hay una evolución y un término, un vocablo un poco más actualizado y que por ahí hermanado con el resto del automovilismo en el país, vamos a denominar, convenimos en decir que la clase 1 va a ser aquella destinada a la que eran los autos Pro Car 1100, ¿no? Entonces los FIAT 600 y demás modelos que están habilitados, como el Gordini y la Coupé, que de hecho vamos a tener una durante este año, van a denominarse clase 1. Clase 2, por tener más potencia, sería la clase C. Esta clase que viene con muchísimas novedades, y bueno, algunas de las cuales provienen también del Departamento Colón, fuertes novedades, que es de lo reglamentario, yo creo que el mayor cimbronazo es este que se incorporan autos a la clase 2, ahora denominada, de nueva generación. Llámese Toyota Etios, Nissan March, Ford, Fiesta Kinetic, a ver Chevrolet Onix, me está faltando el mismo delito, pero bueno, ya lo vamos a ir mencionando. Se suma el controvertido, al menos para nosotros no controvertido, pero sí por ahí que estuvo mucho en pugna, el Renault Clio, por suerte, ahora está habilitado para competir por puntos, así que Agustín Picard, quien es quien estaba utilizando este auto, va a competir este año en su primer torneo completo, la verdad que una alegría para uno de los muchachos que ha trabajado tanto en función de su máquina y de correr donde tenía derecho, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, tenemos que estar lanzando la novedad a Mírica, el Césarino Cigot, el clásico Mico, que va a estar debutando, no en el Alcomunismo, sino con la marca Toyota, en la clase 2, durante este año. ¿Por qué? Porque está poniendo en marcha un flamante Toyota Etios, la idea es que para el mes de febrero ya esté construido en su totalidad y prácticamente en condiciones de marcha, así que, bueno, una de las fuertes novedades que nos trae Villalilla en esta temporada, más allá de que también vamos a estar incorporando pilotos que tienen mucho que ver con Villalilla, como Joan Buffett, y aparentemente todo indica a que un joven piloto que sale del cárcel zonal o regional, estaría desempeñándose la clase 1 también, forma parte de uno de los intermovimientos que va a haber, aparentemente un histórico como es Alejandro Daniel Cisner, un piloto que histórico, pero que aparte sigue siendo protagonista, que tiene todavía la juventud como para ir a pelear por todo, y creo que de hecho así lo va a hacer, también en una puerta fuerte, va a estar sumando otro auto más y fundando o refundando el equipo propio, para que veas un poquitito por donde viene la mano, hoy en día muy, la verdad que muy, muy contento, tenemos un cuaderno lleno de notas para sacar en cuanto a incorporaciones. Seguimos hablando por ahí de lo técnico o técnico barra deportivo. Tal vez recordarás, Cristian, que viene pasado en la clase total, ahora clase 1, se hablaba de brega por Victoria. Bueno, eso va a desaparecer un poquito durante este año, con un sistema que estaba muy buena en la construcción de la idea, ahora se van a estar implementando pesos, pesos para los pilotos que vayan sumando de a 20 puntos, no quiero por ahí marear con términos raros a la audiencia, pero bueno, se van lastrando los autos a medida que acumulen de a 20 puntos en su tabla de posiciones, no importa si ha sido por Victoria de Carrera o no, la verdad es un sistema novedoso, interesante, que también va a afectar a la clase 2, a la clase ex, clase C, y bueno, obviamente lo que busca es darle chances a esos pilotos, que les falta ahí un poquitito, un pelito, una décima, y que obviamente tengan que seguir trabajando aquellos pilotos que ya hayan caído de las primeras fechas siendo protagonistas, ¿no? Muchísimas otras novedades que, como te decía recién, desde incorporaciones y demás que se han ido suscitando, también hay que tocar el tema de la sí o sí, creo yo, de la fórmula entrerriana, que durante el año pasado veíamos en la última fecha de competición, en la coronación, cómo se perseguían, una persecución hermosa, ¿no?, entre un chasis importado, un RALT RT-34, perteneciente nada más y nada menos que al ex campeón Gabriel Dalprá, que, bueno, en franca persecución de una unidad de Julio Paella, a mando esta vez de Agustín Ferreira, bueno, ahí daban un poquito de espectáculo en nuestro autógrafo, y tal vez, ¿por qué no?, vilumbrando un sueño para este año, que creo que está cada vez mucho más cerca de cumplirse, porque hace menos de un día se acaba de ir otra ECU más, ECU, llámese, bueno, obviamente toda esta serie de equipos que componen la inyección electrónica y la computadora que lo comanda para la costa del Paraná, otra fórmula más que se viene, que se está preparando, ya son aproximadamente ocho los que se cuentan como para realizar la primera incursión del año, que si Dios quiere también va a ser el momento que sea la primera fecha de competición especial 850, perdón, de competición estacional que va a estar abriendo temporada, esto no lo dijimos, en el 12 y 13 de marzo. Esa idea ya está planteada, ha hablado con las autoridades provinciales, en el vivo que realizamos lanzando la categoría con Roberto Ruggieri el otro día, en nuestras redes un poquito habíamos charlado y una de las claves del vivo fue este, ¿no? Decir que se lanza la categoría, tanto con la fórmula, el 12 y 13 de marzo yo creo que es uno de los hitos fundamentales de este vivo. Está bien. Andrés, así que para cerrar, entonces, concretamente, de ahora en más es competición especial, y repasemos concretamente cómo queda la clase 1, quiénes participan en ellas y quiénes van a formar parte de clase 2. Claro, bueno, clase 1, los 500, los clásicos pipitos, la categoría, la clase espectáculo, ¿no? Que tanto espectáculo nos ha dado a lo largo de estos últimos años que prácticamente el año pasado terminaba con 23 unidades en pista, la verdad que, bueno, se esperan más o menos 25 para la primera fecha, así que muy, muy lindo el parque de máquinas que ha reunido, y clase 2, la clase más potente, como empezamos a decir a la nueva nomenclatura, la clase 2, que ahora, dicho sea paso, va a ser la más multimarca porque tenemos autos de nueva generación, manteniendo todavía la impronta en la tradición. Por ejemplo, bueno, una de las novedades del año, Matías Bacón, que terminaba el año pasado con, dentro del top 5 del campeonato, con un Fiat 147, auto de primera generación, le costó muchísimo tomar la decisión, están terminando de alistar un Fiat 1, un auto de generación más dura, pero también hay un Fiat 128 de Tito Ruiz, de Wally Wally, que se va a estar sumando, así que vamos a seguir manteniendo los modelos, súper multimarca, muy, muy variada, va a estar la oferta de máquinas aquí dentro de la categoría, bueno, clase 2, ex clase C, ahora pasa a denominarse clase 2, como siempre, bueno, se está trabajando con la televisación, y además para poder seguir emitiendo en vivo esta categoría que tanto, que tanto gusta, ¿no? Andrés, muchas gracias, muy amable. Un abrazo enorme, bueno, como siempre, a disposición y antes del inicio del año, seguramente estaremos en contacto de nuevo.